Dime, dime dónde están, dime, dime dónde van, dónde están esos pendejos que me quisieron callar Dime, dime dónde están, dime, dime dónde van, dónde están esos pendejos que me quisieron callar Vengo como Rabbit, que te pasa Rady, te quedaste como Scrappy Dude Vengo pegando con los necios de la M-Crew, mira y escucha y calla si no sabe los detalles de mi vida Le sigo rimando, cantando a mi hermano, le sigo haciendo algo bueno En el proceso, a pesar de las caídas, me he sabido levantar, fuck Que se joda el idiota que no me quiere escuchar Le sigo cojando la base porque es lo que me late, sabor a chocolate Oye Charlie, se te partió la fábrica de chocolate Mejor no mentiré, mejor te dan un critiquen Como dice el dicho, el pez por la boca muere Dó, 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 dónde van, dónde están esos pendejos que me quisieron callar Dime, dime dónde están, dime, dime dónde van, dónde están esos pendejos que me quisieron callar Por ningún lado los veo, salgan les traje veneno para su cuello Tengo mis barras listas para suyo volar Doble punch, doble tempo, les voy a encajar Esto no es un juego, esto no es un vicio Tengo temática libre para su intelecto Neto, yo, veinte líneas te conecto Pop, pop, punch, 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 por puñetas No los veo, dónde están, no, no Se escondieron mariquitas y los vamos a topar A encontrar y sin buscar completitas Se las vamos a dejar Barras y letras en el pinche instrumental Carnal Se hoy metieron con la G, me lo lamento Se ojo bajo mis pies, son mis súbditos pendejos Quieren guerra, la encontraron Esto no es un juego, esto no es un vicio Me divierten, bienvenidos a mi mundo G, fuck Es el goba y el ref en el instrumental Yeah, 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 me creo en la producción Yo Dó, dó, dónde van, dónde están esos pendejos que me quisieron callar Dime, dime, dónde están Dime, dime, dónde van, dónde están esos pendejos que me quisieron callar